Yo no he vuelto a encontrarla jamás Desde aquel día de su vida no sé qué será Desde aquel día es posible que esté como yo Recordando mi amor sin poderme olvidar Sin poderme olvidar, sin poderme olvidar a mí Desde aquel día ninguno de los dos hacemos nada por volver Y no nos vemos, y no nos vemos desde aquel día Ninguno de los dos perdonaremos el ayer Y nos queremos, y nos queremos desde aquel día Desde aquel día, desde aquel día Y no nos vemos, y no nos vemos, y no nos vemos Gracias Bueno, pues yo me imaginaba una persona adulta Es dentro de las sorpresas que da, viste Te felicito, primero que es una canción sumamente difícil de interpretar Difícil de cantar, y desde todo punto de vista Te felicito de todo corazón, por mi parte estás dentro Muchas gracias Sabes qué, yo escuché ciertas desafinaciones en tu participación Y tenía una duda, en serio, que estaba en un conflicto interno Decía aplasto, no aplasto, y estaba así con la mano acá Y la sacaba, y justo en el minuto final Cuando yo decidí aplastar la canción, y regresamos a verte Y tú estabas en una actitud así, pero entregada en el escenario Dije, Dios mío, aplasté el botón Gracias a Dios, felicitaciones Muchas gracias Qué canchero que eres Sabes qué, yo estaba esperando, canchero Estaba esperando la parte alta, ¿verdad? Claro A verte ahí, cómo le cogías Chéverísimo, te felicito a la gente de Zamora Un beso para la gente Un beso, felicitaciones, y estás clasificado Muchas gracias Gracias